Y nos vamos al Rubá Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días Empezamos el día con esta vista Yo siempre digo que con esta vista espectacular Miren esta vista Son las 8 de la mañana Que comience la fiesta María de Luz es así A ti te duele la cabeza Y María de Luz dice Tienes que tomar un té de piña En la mañana Y ella saca el pastillero de ella Que es como así Entonces le saca una pastilla Y dice Esta es la pastilla de Chuchu Guasa Que te ayuda con la cabeza Porque yo leí un libro Que era Los dolores de cabeza y sus síntomas Escuchen esto para que sepan Que el Chuchu Guasa Ayudiste a desinflamar la vena horta Que tienes detrás acá ¿Dónde te duele? Aquí, aquí, aquí Ay María de Luz Aquí no es el té de piña Es el té de mango Y nos vamos al UBA Ya llegamos Nos vamos a tener tiempo de almorzar Vamos al fitting de una vez ¡Nos vamos a tener tiempo de almorzar Chica, llegó la comida Chicas, llegó la comida Y se le sale la próxima ¡Suscríbete! ¡No tengo llaves! ¿Qué pose de resignación? ¿Por qué siempre tienes que depender de mí? ¡Soy dependiente! Sean como Karenis, disfruten la vida. Ella disfruta la vida y no le interesa que hay una persona ahí atrás. Porque yo siempre he querido hacer esto. Cada persona tiene algo característico. Esta niña es un personaje. Heysa, cada vez que le gusta una comida, lagrimea por un ojo. Fue el médico y le dijeron que era normal y que mucha gente lo tenía. Si ustedes la llegan a invitar a su casa y no lagrimea, quiere decir que no le gustó la comida. O sea, usted no es bueno cocinando. Yo, por ejemplo, puedo engañarse y decir, mira, sí me gustó y ya. Pero ella, si no lagrimea, es que no le gustó. Ya saben. Te felicito. De verdad, está aquí. Eso es lo que te hace llorar. ¿Y saben que las modelos comen puro atún? ¿Qué hacen eso en tu cuerpo específicamente? Energía. Pura energía. ¿Ves? En este español, nosotras somos más divertidas que Karenis. Al menos nuestra comida. Amigos, vamos a revisarle el bolso a Karenis. Nada más y nada menos para que vean. ¡Esto! Todas las manzanas robadas del desayuno. Hasta un cuchillo, pues. Y yo también me robé manzanas, ¿eh? Hay nosotros vamos. Dos, dos, tres. Y ahora es que tenemos tiempo de grabar porque no tuvimos tiempo pero esta pasarela ha sido la mejor Agata Ruiz Agata Ruiz de la Prada aquí en vivo y en directo Amigos y ya terminamos el segundo día de la Rua Fashion Week ¿Cómo te sientes amiga y compañera de cuarto? Me siento bendecida, feliz, inmaculada ¿Qué es inmaculada? ¿Qué has aprendido en estos dos días de la Rua Fashion Week? Muchas gracias Maite Buenas noches He aprendido que realmente cuando las cosas se hacen con amor se nota y eso es lo que estamos haciendo acá Cuando tienen amigas modelos Esto es lo que sucede ¿Qué es eso? ¡Posa! Así agarrando un poco de baño ¡Gracias! 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 Son el alma de esta fiesta, señores ¡Qué horror esta juventud! Así no te sabes tú las cuentas de la matemática y la historia de la universidad, ¿verdad? ¡Oh, qué horror esta juventud! ¡Oh, qué horror! Bueno amigos, ya estamos a punto de irnos Yo como siempre siento como una leve nostalgia cuando me voy de un lugar tan bello como este Chicas, ¿cómo la pasaron? Muy bien, señorita ¿Qué aprendiste en este viaje, Karen? Comió burda ¿Cómo la pasaste? Disfrutar A disfrutar mucho en la playa Claro, porque es que en Bogotá no es la yay Yo aprendí otra cosa Que los flamingos pican a la gente Eso ya también lo aprendí hoy No sabía que los flamingos eran tan violentos Que va a precisar internos de guemas Hay que tener paciencia, tolerancia, disciplina Y todo lo que hacemos hay que hacerlo con mucho amor y entrega Eso tiene una recompensa y una recompensa espiritual Eso no tiene precio Debes buscar siempre los tacones más cómodos Yo aprendí a apretar las nalgas cuando siento que me voy a caer Concha lembrana Cuando ustedes sientan que se va a caer Apretan bien esa pierna Pero bien apretada así Y estiren esas piernas Y todas las fuerzas se conservan las piernas en el culo Eso es todo Lo hubiese aprendido antes O si no, no me hubiese caído Y no les tengo el video de cuando me caí Pero se cayó saliendo Y a la pasada nadie la vio Casi todos nos han dicho todo Una experiencia muy bonita, muy enriquecedora Cuando salió todo por conocer Aruba Es una isla demasiado linda Conocerlas a todas Trabajar con todas Tengo 30 mil apoyos en mis pies Yo también Es muy lindo y muy rico saber Que es un trabajo nuestro Conocer lugares y personas que no va a poder Es verdad Y vivir la vida intensamente Una vida muy diferente Ay tan bella una vida sin rutina Todas las modelos fueron súper queridas Diferente a los concursos Porque en los concursos hay competencia Aquí la pasamos muy bien Echamos broma Nos ayudábamos las unas con las otras A mí me encantan todos estos viajes Porque disfruto de cada cosa De cada detalle Espero que hayan disfrutado conmigo ¡Los quiero! ¡Gracias! 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 ¿Estás bien, cariño? Hola, ¿cómo estás? Ok, yo estoy ¡Venezuela! No sé cómo hablar ¡Nos vemos en el próximo video!